Hola amigos de Yo Influyo, mi nombre es Guillermo Torres Quirós, soy licenciado en Ciencia Política y con mucho agrado en esta ocasión les voy a comentar sobre la famosa Ley del Senado. Luz María Beristay Navarrete nació el 4 de octubre de 1964 en Yucatán, política conocida como La Güera, muy aguerrida en su materia política local. Es conocida ahora por un famoso video que ha proyectado, de alguna manera, de una forma muy majadera su forma de ser, un poco de la intransigencia que a veces tienen algunos miembros de la clase política. Luz María pertenece a la corriente de Nueva Izquierda, los famosos Chuchos, y aspiraba hace poco a ser alcaldesa de Benito Juárez, conocido como Cancún. Dentro de su carrera podemos encontrar desde que fue mi Yucatán en 1984, hasta también saber que es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Luz María Beristay no solamente representa un reflejo de lo que hace la clase política nacional, sino también refleja en sus actos políticos, de alguna manera, una forma de hacer política. En el año de 2010 fue diputada local en el estado de Quintana Roo y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Desde esa tribuna fue una fuerte defensora del aborto. Y no solamente eso, Luz María Beristay tiene a su familia también en la clase política local. Tan solo su hermano Juan Carlos es candidato a diputado por el Distrito 7 en estas elecciones locales por el Partido de la Revolución Democrática, mientras su hermana Laura Ester es candidata a síndico por el Ayuntamiento de Solidaridad. Luz María Beristay, que ha salido en estos días por esto que hemos mencionado y que ha sido el impacto de las redes sociales, es no solamente un reflejo de lo que hace la clase política cuando se ha visto de alguna manera, pues, de manera involuntaria, pues reflejada entre las cámaras que hoy en día reflejan los smartphones o reflejan los teléfonos celulares. Luz María Beristay nos está dando un reflejo tan solo de lo que ha sucedido en fechas recientes, otras ladies y otro tipo de personajes que han aparecido. Aquí la reflexión, amigo, amiga, que, pues, de alguna manera frecuente yo influyo, es hacer una reflexión. ¿Este reflejo de la clase política es lo que merecemos los ciudadanos? ¿De veras hacemos nosotros un juicio de los políticos por los cuales elegimos? Hay que recordar que en ese video se nos recuerda que ella es autoridad y que ella es senadora y que ve por nuestro bienestar. ¿Acaso algunas otras personas que realicen distintos tipos de oficios nos recuerdan el trabajo que hacen? ¿A poco tenemos que darles las gracias por hacer su trabajo como autoridad? Recordemos que ellos, de alguna manera, pues, reciben su sueldo de nuestros impuestos. Amigos, este fue mi comentario para YoInfluyo.com. Mi nombre es Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!